He trazado el rumbo desde Viveiro a la isla de Guasán, son unas 300 millas, un poquitín más, y he situado ese punto ahí de las 24 horas, que es más o menos la mitad del recorrido. Y más o menos estaríamos en ese punto, más o menos mañana a la hora que salgamos o 24 horas después. Bueno, esto es mañana sobre las 10 de la mañana lo que vamos a tener. Tenemos por aquí unos 8 nudos. Voy avanzando y ya el viento, esto sería por la tarde, a primera hora de la tarde, ya tendríamos un poquito más viento, hay en torno a los 10 nudos, y nos ponemos en las 24 horas que hemos establecido, y seguimos avanzando, y seguimos avanzando, luego se pone de más de suroeste, llegando ya a Guasán, sería el sábado por la mañana, nos entra ya la borrasca de lleno, no mucho viento, pero bueno, habrá que estar preparados. Voy a llevar incluso metido el tercer rizo preparado por si acaso. Las previsiones suelen ser un poquito por lo bajo, hay que prever que a los 20-25 nudos puedan subirse hasta 30 o 35. Entonces, como no quiero sorpresas, pues ahí vamos. Venga, pues salimos, salimos, salimos para Bretaña. Son las 9 y media pasadas, y ahí vamos, aquí el amigo Óscar y yo. Saludos a todos. Ahí vamos, vamos para arriba, vamos a ver las orcas esas famosas que andan por ahí. No queremos verlas. Bueno, pues vamos a poner un rumbo directo a Guasán para que el piloto nos lleve directamente al White Point. Tenemos la trayectoria que tenemos hasta Guasán, que está aquí arriba, y ya le hemos metido al GPS. Entonces, vamos al display y vamos a dar un voto. Go to, lista, enter, al número 1. Enter. Ya está. Entonces, ahora vamos al piloto, navegar, al punto 1. Ya lo tenemos. Ahora, venimos aquí, y ya tenemos el desvío. Vamos a 6 nudos, 288 millas que nos queda hasta Guasán. Y tenemos un desvío de 0, 0, bueno, 0, 1. Pues ahí tenemos el pequeño petrolero, ese que habíamos visto en el ICE. La verdad que, comparado con esos grandes monstruos tankers, pues este es un juguetito. Vamos a comer, vamos a comer, garbanzos con verduras, ¡qué ricas! Una variante de cuarzo muy densa. Estamos escuchando un podcast de astronomía. Óscar es muy aficionado a los podcasts de ciencia, a ciencia. Para proponer la idea de un impacto. Cabides estrelló contra la tierra dejando su firma. El revelador Iridio. 8 horitas llevamos navegando. Ya es por la tarde, a las 5 de la tarde. Y bien, estamos navegando muy bien ya a vela. Esta mañana hemos tenido que andar a motor ahí un buen ratillo. Pero esta tarde ya estamos ahí caminando muy bien. Y la mar está muy buena. Tenemos incluso sol ahora. Aunque por ahí se ve un poquito a los nubarroncillos ya que se van acercando. Ahí tenemos una familia de ballenas. Por lo menos son roncuales. Ahí se ve otro. Ahí se ve uno tan cerca. O sea, llevan la misma trayectoria. Pues hay que ponerse ropa de agua que ya viene la lluvia. Bueno, pues hoy estrenamos, estrenamos. Chaqueta. Ya nos hemos equipado para pasar la noche. Todavía seguramente hoy vamos a tomar un rizo. Para... Para... Ha subido un poquito ya el viento. La tormenta esa que teníamos ahí llegando ya los frentes. Bueno, pues ahí tenemos las 12 horas navegadas. Llevamos. Hemos hecho 73 millas. Hemos navegado esta tarde bastante bien a vela. Y ahora hemos puesto el motor porque ha caído el viento. Y así cargamos un poquito baterías. Medianoche y... Y el viento desaparecido. Tampoco había mucha previsión de viento esta noche. Pero bueno, así que el motor y hacer millas. Ya llegará mañana el frente principal de la borrasca. Que bueno, se esperan entre 20 y 25 nudos. Así que esta noche, aunque haya que navegar la motor, pues nada. Tranquilo. Bueno, pues me las prometía muy felices. Pero ahora en cuanto ha amanecido, nos ha pasado una tormenta eléctrica por encima. Han caído rayos por ahí a media milla. Todavía está caído alguno, pero ya parece que ha pasado un poquito lo peor. A mí esto de los rayos, la verdad que me pone, me pone frenético. Madre mía. Nos ha caído un buen chubasco. Está ahí lloviendo. Así que... Bueno. Pues nada, cruzamos los dedos como he dicho antes. Madre mía. Bueno, buenísima. A ver si nos respetan otra vez los puñeteros rayos. Que antes nos ha caído... He visto uno a media milla caer. Estaba durmiendo yo. Sí, menos mal. Ah, tocó el turno bueno. Bueno, bueno. Las formas... Bien. Estamos navegando rápido. Estamos por encima de 7 nudos. Todo, casi todo este tiempo. Bueno, llevamos una media. Las 24 horas han sido... Algo más de 6. Algo más de 6 nudos de media. Y eso que ha habido ratos que hemos navegado a 5 y a 4 y así. Así que ahora, otra vez el ritmo. Otra vez el ritmo. Escar, ¿qué estás haciendo? Ensalada que no tiene nombre igual le ponemos hoy. Es... La base es el pepino. Que yo estaba acostumbrado a comerlo solo con ajo. Y pues bueno, le voy a añadir un poco de patata cocida. Que hemos cocido esta tarde. Un poco de huevos cocidos para darle proteína. Y remolacha de la huerta. Para darle un poquito de color. Bien, bien, bien. El aliño con ajo. Como estamos Ángel y yo solos, no importa. No nos vamos a besar ni nada. Y pimentón. Perfecto. ¿Qué tal la ensalada de Óscar? Todo esto se va a comer. Yo esto. Yo me como eso. Y el Óscar eso. Así que a este, más vale invitarle a un traje que... Que darle de comer. Que darle de comer. Que darle de comer. Como llueve. Como llueve. Como llueve. Que darle de comer. Que darle de comer. Pues la tormentita esta está siendo durilla, está siendo durilla. Todavía ya parece que por ahí se ve más claridad, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Aquí a dónde vamos? Está negro de... no voy a decir una palabrota, pero la verdad que no lo estamos pasando muy bien, no, la verdad que no. Bueno, pues nada, aquí está la noche, la cosa se ha mejorado bastante, aunque a otra vez ya está lloviendo. Venga, Óscar, tú a la cama ya, que ya se nos ha recuperado aquí un poco, se nos ha recuperado, ya tiene mejor cara. Sí, la lavadora se ha parado y ya mejor. Ojo, que hemos pasado una tarde bastante maja. Bueno, pues nada, pues a dormir y a seguir. A la noche está ya tranquila, un viento suave de través, como dice Óscar, la lavadora ha dejado de funcionar, así que bien. Amanece, que ya es mucho decir. Bueno, y le ha costado. ¡Vaya noche! ¡Buah! ¡Vaya noche! Sí, claro, te enseñarás a la noche con el tercer rizo metido y ha hecho en cuenta, ¿eh? ¡Tercer rizo metido! ¡Tercer rizo metido! Bueno, ahora ha bajado el viento, pero... Ha bajado el viento, pero vaya nochecita, vaya tormenta! Salimos de la lavadora de ayer y nos metieron en la secadora. Bueno, frío no hacía, es verdad, ¿eh? Frío no. Y llegando ya a Camaret, enseguida, nada, en una hora ya estamos allí. Tenemos la corriente un poquito ahora en contra, tenemos casi un nudo en contra, pero bueno. ¿Y quién decía que navegar es bonito? ¡Es muy bonito! Sol, verano, ¿cómo disfrutáis los veleristas? ¡Ay, todo el día en bañador! ¿Eh? Pues no, todos los días en bañador no. Sobre todo navegando en el norte, esto es, esto es otra cuestión, esta es otra cuestión digna de sentirla también y conocerla, ¿no? O sea que, ay, ha sido durillo, ha sido una travesía dura, dura, se esperaba que fuese durilla, pero no tan dura, no tan dura. Pues esta es la borrasca que nos ha zurrado esta noche. Aquí, aquí, la verdad que los vientos siempre, como siempre, son muy optimistas, han sido un poquito más durillos de lo que, de lo que marca aquí los grips. Bueno, ya ha pasado todo, no estamos ya cerquita de Camaret y lo que vengan los demás días será otra historia. ¡Gracias! 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 Gracias.